Hola a todos, bienvenido a nuestro canal, Channel Chef Spanish. Este video te muestra tres métodos para arreglar iPad pantalla negra. Antes de todos los pasos, podría conectar iPhone a la computadora. Método 1. Entrar iPad en modo recuperación. Es muy fácil. Pulsa botón sube y abajo volumen. Pulsa botón encendido hasta la pantalla aparece una computadora. Abre RayBot. Empieza. Selecciona reparación estándar. Este método me encanta, porque esta forma no va a borrar ningún datos. Se recomiendo mucho. Todo el proceso dura aproximadamente 10 minutos. Usted puede tomar un taza de café cuando lo espera. Después de reparación, ingresa código. iPhone se repara exitosamente. Método 2. Si reparación estándar N te ayuda, vamos a ver este forma. El proceso igualmente con método 1. Entrar iPad en modo recuperación. Abre RayBot. Elige modo avanzada. Este proceso también necesita 10 minutos. Pero este método va a borrar todos los datos. Después de reparación, activar iPad según tus preferencias. Métodos 3. Es gratis. Porque lo usa iTunes. iTunes es muy conveniente y útil. Pero descarga e firmware y proceso de reparación dura muy largo tiempo. Entrar iPad en modo recuperación. Abre iTunes. En la barra de notificación, elige la opción Restaurar. Este va a durar muy largo tiempo. Después de reparación, activa iPad según las preferencias. Aunque es un poco difícil, pero este forma es gratis. El video de hoy ha terminado. Si este video es útil para usted, suscríbase a nuestro canal. Ya está. Chao.